Antiguamente se oía la gaita con su abezón, ahora con su focación cantan cualquier melodía. Antiguamente se oía la gaita con su abezón, ahora con su focación cantan cualquier melodía. No, no puede ser, donde está la soberana, donde se ha ido el folclor, en nuestra tierra azuliana. Chinita del alma devuelve la gaita ahora con su ritmo original, si volverás a escuchar lo que la gaita azuliana. No, no puede ser, donde está la soberana, donde se ha ido el folclor, en nuestra tierra azuliana. Chinita del alma devuelve la gaita ahora con su ritmo original, si volverás a escuchar lo que la gaita azuliana. La gaita debe sonar con un son muy placentero, con el son maracaibero, típico y tradicional. La gaita debe sonar con un son muy placentero, con el son maracaibero, típico y tradicional. No, no puede ser, donde está la soberana, donde se ha ido el folclor, en nuestra tierra azuliana. Chinita del alma devuelve la gaita ahora con su ritmo original, si volverás a escuchar lo que la gaita azuliana. No, no puede ser, donde está la soberana, donde se ha ido el folclor, en nuestra tierra azuliana. Chinita del alma devuelve la gaita ahora con su ritmo original, si volverás a escuchar lo que la gaita azuliana. No, no puede ser, donde está la soberana, donde se ha ido el folclor, en nuestra tierra azuliana. Chinita del alma devuelve la gaita ahora con su ritmo original, si volverás a escuchar lo que la gaita azuliana. No, no puede ser, donde está la soberana, donde se ha ido el folclor, en nuestra tierra azuliana. Chinita del alma devuelve la gaita ahora con su ritmo original, si volverás a escuchar lo que la gaita azuliana.